Empieza a llover acá en Siloeste, Siloeste de Parroventero, hoy martes 13 de octubre de 2020, empieza pues a llovinar acá en Siloeste. Este Siloeste de Parroventero empieza pues a llovinar hoy 13 de octubre de 2020, en el día número 43 de la isla de venta selectivo acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloeste. Siloeste de Parroventero Empieza pues a llover en esta mañana de este martes 13 de octubre, después de que la minga indígena está en el coliseo del pueblo y arrecia la llovinar acá en Siloeste, en medio del fuerte sol que va a salir hoy acá. En Colombia, en Cali, en la Comuna 20 de Siloeste.